Barba tupida y sonrisa amplia, humilde, bromista y travieso. Hablar de Camilo Cienfuegos Gorriarán es hablar de pueblo. Nacido en Lauton el 6 de febrero de 1932, se convirtió en el señor de la vanguardia. El hombre del sombrero Alon constituye un paradigma para los jóvenes cubanos, no sólo por haberse incorporado con sólo 24 años a la lucha insurreccional liderada por Fidel, sino por ser ejemplo de valentía, incondicionalidad, entrega sin límites y fidelidad a la causa revolucionaria. Cuando se habla de Camilo Cienfuegos, sobreviene a nuestras mentes la imagen del hombre fornido de barba tupida y sonrisa amplia, que a pesar de ser humilde descendiente de migrantes españoles, llegó a encarnar a un comandante de la revolución respetado por todos. Bromista, travieso, pero sagaz e inteligente como para convertirse en todo un estratega militar, es y será siempre la imagen del pueblo. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.